Ya lo comentábamos justo antes de irnos a publicidad, a partir de este sábado, en Abarán, se celebran dos actos muy especiales, por un lado el Congreso Científico, en torno a la relación de la Sábana Santa de Turín, el Sudario de Oviedo y la figura de Jesús de Nazaret, y por otro lado la exposición del Hombre de la Sábana Santa. Vamos a hablar de ello con el alcalde de Abarán, Jesús Gómez, con el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias de Abarán, Francisco Javier Tornero, y con el director de este Congreso, Pedro Peinado, que a su vez es miembro del EDICES. Muy buenas tardes y bienvenidos a los tres. Y enhorabuena por este acontecimiento, alcalde, que acoge un municipio que está dispuesto a abrir los brazos, ya no solamente a los habitantes y a los curiosos de la región de Murcia, porque creo que se está apuntando gente de todo el país. Sí, efectivamente, el Congreso está concitando interés, por supuesto, más allá de la región de Murcia, y qué duda cabe que vamos a darlo todo para que sea un fin de semana que recordar y durante todo el mes la exposición que va a estar también en el municipio y que nos llena de orgullo. Yo imagino que la gente se estará preguntando, alcalde, ¿y por qué Abarán, qué relación tiene Abarán con la Sábana Santa? ¿Por qué? Bueno, hay que agradecer, por eso estoy acompañado de la mejor forma posible, tanto a la Junta de Hermandades, pero fundamentalmente a Pedro Peinado, don Pedro Peinado, que es natural de Abarán, y que forma parte de ese equipo de investigación, de la Edices, y la idea parte de ellos. Así que, como dice el refrán, se puede ser profeta en tu propia tierra. Efectivamente. Bueno, pues Pedro, no me queda más remedio que dirigirme a usted. ¿Cómo se gesta la idea de traer esta exposición y también estas conferencias? Luego hablaremos de quiénes serán los ponentes. Atención a los nombres y apellidos que nos traen Abarán. ¿Cómo se gesta esa idea? Pues son las cosas grandes, a veces empiezan siendo muy pequeñas, ¿no? Y una conferencia que me propuso la Junta de Hermandades en Cuarema, sabiendo que teníamos las jornadas diocesanas, el día 5, dijeron, ¿por qué no podemos hacer una pequeña ampliación? Lo que pasa es que la pequeña se nos fue de las manos. Totalmente. Porque contacté con los miembros del equipo de investigación y dijeron que sí, que querían venir, y van a venir hasta 4, y conmigo 5. Y después también, sabiendo que venía Juan Manuel Miñarro, que es el alma y el autor del museo que está en Cabra, el hombre de la sabana santa. Bueno, hablamos con la Fundación Aguilar Eslava y conseguimos traer ese museo itinerante aquí que ahora mismo se está terminando de instalar en la ermita de los santos médicos. Entonces vamos a ser casi la capital sintónica de Europa durante noviembre. Sin lugar a dudas. Yo hace muchos años tuve la suerte de poder ver esa exposición en Oviedo, que era itinerante, y lo último que una se podía imaginar era que esa exposición iba a venir a la región de Murcia y concretamente a Abarán. Cuando hablamos de las cofradillas, cuando hablamos de la Semana Santa de Abarán, la gente no se da cuenta, yo creo que no se hace una idea de la dimensión del trabajo que hay detrás, del patrimonio y sobre todo de la participación, ¿verdad? Pues sí, la verdad que una Semana Santa, no es una Semana Santa solo, es todo el año trabajando, un trabajo muy duro. Y bueno, este año la diócesis de Cartagena nos dio el día 5 a hacer las jornadas diócesanas con nuestra procesión, nuestra misa que oficiara el obispo. Y bueno, pues hablando con Pedro, surgió la idea de seguir con las charlas que nos dio en Cuarema. Y bueno, ya me decían que con él no se puede hacer nada pequeño. Y lo que era algo pequeño se ha convertido en un congreso que es internacional y mundial, porque de hecho vienen de Italia, vienen de Portugal, de Estados Unidos ha estado muy interesado, no han podido venir por problemas, de toda España vienen. Y bueno... ¿Y cómo acogemos a toda esa gente, alcalde? ¿Cómo les damos de dormir y de comer? Pues con los plazos abiertos y aumentando en la medida de nuestras posibilidades las plazas de alojamiento. A Barán, sobre todo, también va a permitir que las personas que nos visiten conozcan muy de cerca cómo vivimos, porque es verdad que el sentimiento cofrade en Carna Talavera lo conoces muy bien, perfectamente, a nivel profesional. Somos mucho más. Es un municipio donde podemos hacer turismo de interior, turismo de naturaleza, con ese punto cultural, ese punto religioso y además con la capa de la ciencia. La capa de la ciencia vamos a poder abordar desde la medicina forense hasta la matemática, la persona de Pedro Peinado, qué encierra, qué secreto se encierra ese lienzo magnífico de Turín y el sudario de Oviedo. Vamos a aprender muchísimo y estoy seguro que va a ser una jornada y unos días para enmarcar. Bueno, Pedro, en el Congreso se van a dar a conocer los últimos avances en torno a la correlación, siendo el sudario y a la figura histórica de Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que se nos va a desvelar en el Congreso? La pregunta es difícil porque me tengo que esperar al sábado. Al Congreso. Claro, pero de todos modos, la cuestión es que, y bueno, te cuento un poco la intriga. Eso en la televisión lo llamamos cebos. Sí, ¿no? Vamos a lanzar un cebo para captar. Entonces me he portado bien, no me he aguantado bien. Sí, 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 sí. Entonces, desde junio, desde el año 2022, hubo un descubrimiento del equipo de investigación, específicamente por Manuel Miñarro, y que dio paso a abrir una puerta más hacia la correlación síndrome y sudario. Nosotros estamos convencidos, y vamos a desvelar más cosas el sábado, que hay una hipótesis muy plausible, es que síndrome de Turín y Sudario de Viedo envolviesen el mismo cuerpo. Y ahora ya tenemos pruebas y yo terminaré con datos matemáticos que hemos podido conseguir gracias al trabajo interdisciplinar de todos, fundamentalmente de Alfonso Sánchez Mosilla, también murciano, de Juan Manuel y yo mismo, que vamos a dar unos datos que es un salto cualitativo bastante importante. De hecho, es una novedad que hacía muchos años que no se daba en el mundo. Entonces, bueno, es una cosa muy bonita que poder abrir esta nueva puerta a la ciencia y seguramente muchos más interrogantes en el pueblo de uno. Vamos a recordar el programa. Para aquellos que estén interesados, hay que inscribirse en alguna web o no hace falta. Ya es tarde. No, no. ¿No quedan localidades? Estamos, estamos hasta la bandera. Estamos hasta la bandera. Es que gente de toda España están, pero sí tenemos la opción de que se vea en streaming. Va, venga, vale, menos mal, porque se me va a decir. El espectador que está viendo el programa de Ciencarnat, como arreglamos esto, que ahora nos estamos enterando nosotros en streaming, a través de los canales del Ayuntamiento, YouTube, Facebook... Sí, a través de Fibranet, que nos ha puesto a nuestra disposición toda su infraestructura, pues va... Y yo imagino que las redes sociales del Ayuntamiento subirán en enlace para que cualquiera se pueda conectar. Sí, vamos a compartir en todas las redes sociales, tanto de la Junta de Hermandades de Avarán, del Ayuntamiento, que es muy sencillo localizarlas a través de Google, buscamos y las vamos a localizar. Bueno, se abre la jornada a las 10 de la mañana. Estamos hablando del 4 de noviembre, siempre. Jesús de Nazaret, una contextualización histórica. Don Andrés Brito Galindo. Recuérdenos, ¿quién es Brito Galindo? Es, bueno, doctor en periodismo. Es el delegado del CES en Canarias, viene de Tenerife. Es un periodista, bueno, he hecho una tesis doctoral sobre el tema y va a hablar del Jesús histórico, de la figura histórica de Jesús de Nazaret. Bueno, luego, una horita más tarde, la Sabana Santa del Sudario de Oviedo, una perspectiva histórica. Don Jorge Manuel Rodríguez. Otro doctor que tiene su tesis sobre la historia de la Sabana Santa de Turín y va a hablar de la historia de ambas telas y la va a describir también las dos para que... Que ha hecho su tesis sobre ello. Sí, sí, sí. El análisis forense de las coincidencias entre síndone de Turín y Sudario de Oviedo correrá a cargo de don Alfonso Sánchez Hermosilla. Sí, el director de la Edice y ahí empezamos las tres conferencias de correlaciones. Esta primera explicará cómo las heridas de una y de otra son altamente coincidentes. Aquí, en esta ponencia. Y luego, ¿el estudio artístico-anatómico de la correlación entre uno y otro? Sí. Alfonso habla de las heridas y Juan Manuel Miñarro lo que habla es de la correlación anatómica a través de las heridas porque los puntos anatómicos son muy importantes a la hora de estructurar la antropometría del hombre que envolvió ambas telas. ¿Cierro usted? Cierro yo tratando con un generador de datos que son ambas telas y con nubes de puntos que hemos estudiado y daremos datos de la correlación muy sostenible entre las dos telas. ¿Qué es lo que sorprende más a la gente cuando se le cuenta, cuando se le habla de la anatomía, de las heridas, de la sábana? ¿Qué es lo que sorprende más a la gente? La magnitud. La tradición popular, la imaginería, nos ha creado un estereotipo de un Cristo muy paciente, de un Cristo muy tranquilo, cuando lo que realmente se ve en el Cristo de Miñarro que estará allí en la exposición, en el museo que tendremos, se ve un Cristo altamente torturado en toda la superficie de su cuerpo y, de hecho, mucha gente rechaza esa visión. La de la violencia, pero hemos dulcificado mucho el sacrificio y todo lo que pasó Jesús de Nazaret, también a través de las imágenes de la Semana Santa. Yo estoy convencido que sí, de hecho, hasta Juan Manuel dice que no ha puesto toda la sangre que hay en la síndone, porque si no, no se vería casi el cuerpo. El cuerpo que se ve en la síndone es un cuerpo hipertorturado y esa tortura también se ve reflejada en el sudario de Oviedo. Entonces, tenemos dos testimonios, que ahora estamos en condiciones de poder dar datos sobre su correlación, que es lo bonito. Qué interesante, qué bueno. Luego tendremos una exposición, hasta el 5 de noviembre estará la exposición. Empezará el 4, le inauguramos el 4, hasta el 3 de diciembre. ¿Y qué se puede ver en esa exposición? Pues se puede ver, bueno, el yacente de Miñarro, porque él no dice que es un Cristo, dice que es un yacente y muchas obras. Lo último que se va a exponer es lo que Pedro y por eso es tan importante lo que vamos a hacer allí, porque son los últimos datos lo que ha calculado Pedro. Sus datos y todos los datos y un poco, según la vida, la visión de Miñarro, lo que serían las torturas de Jesús y ellos dicen que es la primera Semana Santa. Alcalde, ¿esto qué supone para el municipio de Abarán el abrir este pueblecito, la puerta del Valle de Ricote, a tanta y tanta gente, sobre todo este fin de semana? Pues supone una enorme oportunidad para posicionar la imagen de Abarán como un municipio, como decía al comienzo, más allá de un municipio de turismo interior, de ecoturismo relacionado con el río Segura, con esas imágenes ya habituales de las norias, del río, en todo su esplendor, como un municipio que también tiene un bagaje cultural, religioso, histórico muy importante y al final este es el resultado también de una persona que naciendo en Abarán quiere lo mejor para su municipio. Yo quiero agradecer públicamente a Pedro Peinado y a todo su equipo de investigadores que hayan confiado en nosotros, hemos puesto todo lo necesario, pero aún así estoy seguro que es un evento muy importante, probablemente el más importante que hayamos organizado nunca y estoy seguro que habrá puntos de mejora porque somos humildes, somos honestos y sabemos que seguramente habrá puntos de mejora, no obstante lo averiguaremos dentro de poco, sabremos si hay margen de mejora o si lo hemos dado todo. Hay que disfrutar de este acontecimiento que nos ofrecen la posibilidad de disfrutar. Pedro Francisco Javier, alcalde, gracias por estar con nosotros hoy esta tarde, enhorabuena por ese gran acontecimiento que es verdad que coloca a Abarán y a la región de Murcia en ese mapa donde tanta gente quiere mirar. Claro, y el día 5, por ejemplo, esperamos la asistencia con la jornada diocesana y con la misa, esperamos la asistencia de unas 800 personas. ¿Va a ser bueno? Sí, sí, seguro. Ya está, anímense que hay que salir, que este fin de semana nos están esperando en Abarán. Gracias y buenas tardes.